ea4 gol bravo victoria es ea4 delta eco cx3 alfa charly sugar over over hola 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 no no pero por lo menos me escuchan yo quería saber si me escuchabas ahí ahora ahora subo un poquito a ver hola 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 perinola me escuchas si si te copio perfectamente muchas gracias por la prueba